...vendría a echar por la borda a tumbar toda la teoría oficial de que fue el cooler quien generó el incendio y esa teoría la defiende Abel Murrieta con sus peritos dicen, los peritos fueron los que me dieron Medina Mora es decir el gobierno de Felipe Calderón y Eduardo Burs Ana Isabel, Abel Murrieta salió a decir, a defenderse, lo invitamos a entrevista, extrañamente no quiso y que fue lo que dijo el ex procurador de justicia, hoy diputado local Buenos días Alberto, un saludo para ti, para Paul Contreras y para la audiencia de Proyecto Puente pues hasta el momento el diputado y ex procurador de justicia Abel Murrieta Gutiérrez no ha sido notificado por ninguna autoridad como indiciado por el caso del incendio en la guardería ABC ocurrido en el 2009 según sus propias declaraciones dijo además que las preguntas por contradicciones tendrían que ser para los peritos y para quienes declararon como testigos no para él que solo tuvo el expediente durante 15 días antes de pasar a la federación vamos a escuchar un poco de lo que comentó entonces creo que las preguntas en ese sentido van hacia los peritos yo no di ninguna versión porque no me correspondía dar ninguna versión está un expediente y las versiones las dan los peritos en este caso, o en los testigos yo no jugué ningún papel de esos yo no puedo estar en contradicción de nadie y todo lo que está ahí está tal cual incluso en la pregunta inicial pues hubo algún señalamiento de que yo cambié les aclaro incluso que esa averiguación fue paralela PGR y Proyecto Puente Sobre la versión de los tres extrabajadores de la extinta bodega de la Secretaría de Hacienda donde se inició el incendio y que fueron entrevistados en tu programa quienes aseguraron que no había necesidad en el lugar como para provocar un cortocircuito prefirieron no opinar y dijo que como funcionario público estará dispuesto a recibir todo tipo de críticas mencionó que la hipótesis de que entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora pudiera haber existido una alianza para determinar que fue un accidente es falsa debido a que trabajaron en conjunto a pesar de las diferencias que había entre el gobierno estatal y el federal en ese tiempo Murrieta Gutiérrez se dijo abierto cualquier declaración o comparecencia que se le pudiera solicitar sobre el caso a cinco años de la tragedia que lutara a todo el país por la muerte de 49 niños menores de cuatro años Buenos días Paul Contreras ¿Cuál sería tu valoración a años de distancia? Tú entrevistaste a David Smith en Duxo Pues sí y también me preocupan las declaraciones del exprocurador a él finalmente no le afecta porque tiene fuero entonces pues que lo llamen cuando quieran David Smith el peritaje pues sí o sea causa un poco de extrañeza Luis Alberto ayer también revisaba los videos de las declaraciones de los cuales extrajimos algunos fragmentos y en las declaraciones de uno de los empleados comenta que para cortar la energía eléctrica algunos térmicos tenían que ser subidos es decir estaban colocados a la inversa entonces eso me llama mucho la atención porque las fotos que contiene el peritaje Smith se ve todos los switches hacia abajo esto podría ser un indicio de que efectivamente algunos podrían haber tenido energía eléctrica es una suposición estamos analizando una teoría pero también hay otras fotos muy reveladoras en este informe en el cual la fuente de calor que genera el incendio en la bodega es muy cercana a la pared que compartía con la guardería ABC es decir se ve en las fotografías del peritaje y me las explicaba el propio David Smith quien tiene 30 años de experiencia manejando peritajes o sea no es un algo así lo no es una persona o un perito que se ofreció de la nada a hacer este peritaje él hacía peritajes para empresas aseguradoras en toda América Latina debido a que se manejan grandes cantidades de dólares de pérdidas entonces imagínate la experiencia que tiene esta persona para determinar si un incendio es provocado o si es accidental entonces me enseña las fotos allá en Tucson en su expediente el original de que la fuente de calor es decir hubo un acelerante está muy cerca a la pared de la guardería ahora que se compruebe o se fortalezca esta teoría como lo ha dicho también en su momento el propio Gabriel Alvarado no exime de lo que ocurrió a la postre o sea es decir se originó un incendio en la bodega de al lado y el mayor daño se causó en la guardería debido al número de vidas que cobró etcétera y a los materiales con los que estaba construida entonces de ahí se genera toda esta serie de cuestionamientos quién autorizó por qué quién revisó los materiales o sea es una irresponsabilidad sí ajena al hecho en sí del inicio del fuego pero pues obviamente tiene sus responsabilidades o sea no ahí está la confusión que a lo mejor unos piensan bueno dicen fue provocado y se van a ir por ahí y ya se les va a olvidar la guardería o sea una cosa es la responsabilidad de quienes provocaron el incendio en caso que así se demuestre y otra lo que ocurrió en la guardería son dos cosas completamente diferentes pero unidas por pues lo que ocurrió con estos niños claro entonces y qué dice David Smith estoy hablando con Paul Contreras reportero de TV Azteca Nacional sonorense colaborador de Proyecto Puente y la escuché antes usted él reprodujo ayer las entrevistas que escuchaba con Javier Alatorre que por cierto Milenio no las pasó es decir me confirman hubo una al parecer censura de Milenio Monterrey para esta vamos a decirlo para este tema Elda ya no ha vuelto a tuitear y Elda Molina me pesa mucho porque vino ella y le puso mucho corazón vino hizo unas entrevistas y no sucedió nada y reconozco qué bueno que TV Azteca Nacional retoma el tema y se mete y qué bueno que haya sido tú Paul y qué dice Smith entonces que se tienen que ir por ahí por esa línea bueno él entrega las pruebas y mediante su metodología demuestra que no hubo un sobrecalentamiento en el cooler él señala el cooler estaba muy lejos de la fuente máxima de calor no hay vicios de de que haya cableado dañado etcétera y lo demuestra pues con las fotografías que ponen sus periciales y también te repito o sea demostrando dónde exactamente cayó el líquido que provocó que se originara el incendio como la mayor fuente de calor si tú ves la fotografía o tienes la oportunidad de verla Luis Alberto se ve la mancha como negra o sea se ve más oscuro en donde estuvo la fuente de calor más potente él usa equipos de fotografía especializados para ese tipo de cosas en las que se detecta claramente el calor y cómo se generó el incendio en qué parte en específico de la bodega y pues es muy muy cerca de la guardería esto viene a reforzar entonces la teoría que lo que maneja Gabriel Alvarado de la supuesta provocación y bueno la cuestión es que hay tanto que decir y tanto que hacer y tantos ya sanamientos y aquí la autoridad ausente nada ese jefe nada es nada Paul te agradezco mucho no a ti el agradecimiento y también al auditorio por dejarnos escuchar este aquí y pues vamos a seguirle con el calor vamos a seguir con las actividades hay mucha actividad en cuanto a la guardería ABC el día de hoy es el quinto aniversario y pues lo que todos pedimos como medios de comunicación como personas es que se esclarezca y que se haga justicia y se actúe en consecuencia llámense no sé digo no quiero decir nombres pero no tienen por qué pesar los apellidos de las personas involucradas no sin duda alguna exactamente y aquí pues nunca lo vamos a dejar de ser de recordar eso y a la marcha a las seis de la tarde únase usted si no quiere marciar todo no puede pero vaya por lo menos ahí donde termina al museo del unizón nosotros íbamos a marciar por quinta ocasión pero hágalo recuerde pudieron haber sido sus hijos nuestros hijos es una tragedia que nos debe volver a suceder volvemos te pones a